Ahí le va señor Jucobel, su canción favorita que llama 40 cartas y esto dice... Tengo una baraja con 40 cartas, me ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de buen corazón Ese rey de copas en carta primera, me anuncia parranda con cualquier amor Esa sota de oro es una traicionera, que vende sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado, allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabras que sí Hoy no más papadre, puros crudan orteña, oiga No tengo secretos de la mafia negra Ni huesos de muerto, para enamorar Una buena suerte, es la que me salgo, que nadie en el mundo me lo ha de quitar Ahí les va muchachos, en mi despedida, un grito ranchero, palabra de honor No se les olvide que todo en la vida, tiene su movida y hay buen movedor Un placer señor, gracias, gracias, muy amable, gracias